Usted no sabe cómo es la realidad, este pato de Chambroso le ha creído lo que le dieron ¿Cambro es lo que le dio? Sí, su esposo la quiere ganar, llame ¿Qué dio? Ya ¿Qué estaba con José ahí? ¿Qué estábamos haciendo? Nos vio abrazados o algo como al estilo No cantando, le estaba Pero sabe que la canción es para usted, no es para... No, no Es lo que vienen a decir después Para que uno les crea y caigan sus juegos Si no nos quiere creer el problema suyo, tiene que ganar a estos Chambroso que no hayan que hacer No hayan que hacer ni... Entiendan, no puedo que estábamos chambreando Yo estaba con José ¿Y qué estábamos haciendo? A mí me estaban cantando Estaba cantando por una canción que yo iba a hacer a la llame Usted lo va ayudando a dejar similar Yo me he gastado mi saliva en usted Fíjense lo que quiera, ya me dijo a usted que iba a hacer un chambroso Cuando lo parezco un buen, cuando lo parezco un buen, cuando lo parezco un buen Y cuando lo parezco un buen, cuando lo parezco un buen Están haciendo esas chambrosas que vienen ahí Algún día se va a dar cuenta de unas cosas y se va a arrepentir Se va a arrepentir De lo que andaba diciendo Se va a arrepentir Y ella, y ella Con sus propios ojos Con la virtud ¿Y qué va haciendo? Mente metido No me gusta más hablando La pura calaña Una gran descarada, sinceramente Pues sabe que lo que usted diga me da igual Porque sé que no sirve lo que usted está pensando Igualmente usted piensa Si fue de verdad, ni afectada Pero no sé que no es verdad Sí, ahí se ve que no le afecta Y no ha venido a reclamar Pero vine, vine, no es tanto comis No fue allá de José Que con culpa de usted, de Juan De Juan y tuya No le afecta a él Es que ella se siente feliz Sí Él no le afecta Ya está Me quiere quitar Y por eso él estaba bien Así triste ¿Dónde está Chepito? Estaba ensayando una canción para usted Porque con Chepito Porque con Chepito Porque se los ojos ¿Dónde está Chepito? ¿Dónde está Chepito? ¿Dónde está Chepito? Me gusta algo No le afecta a él Y además que no vale la pena Estar peleando con usted ¿Dónde está Chepito? Abuelo, piense lo que quieras ¿Dónde está Chepito? ¿Dónde está Chepito? ¿Dónde está Chepito? No le afecta a él No le afecta a él No le afecta a él René y Juan Nosotros iguales Ustedes la llamen y esconden si no fueran hombres escondiendo a estas de ellas Rene esta sentita una chandrona Pero no se me da una fura tambien Y aqui la andamos por su patina Y ustedes tambien si es mentira lo que ella esta diciendo porque la esconden Y yo la vi y no yo lo vi Yo quizas vi a la cara o iba Nosotros lo vimos Y que estamos haciendo pues? Que vio que estamos haciendo? Ella sabe, ella sabe Ella la vio nosotros Nos vio que esta cantando una cancion nada mas Si totalmente lo vi tan enamorado Yo ya si le llamo a cantar Amigo le dice Yami como crees que yo voy a tener que ver con los otros Si sabes que es el hermano de mi novio Como le va a pasar eso? No es lo que dicen No se nos tiene ningun sentido que se ponga en ese plan Y el sábado en ese sentido Para eso ella inicia enojado Inicia ya Inicia lo que dice La adena nos esta buscando Y ademas que saben que de hecho no vale la pena estar peleando Si no pelees No vale la pena Le va a quitar el marido No se va arrepentiendo de lo que esta pensando ¿Dónde esta chepito? Vaya a buscarlo Le va a buscarlo allá Le tengo su picazón por verlo ¿Ves? O... 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 Por eso cae mal Usted se dice Juan Porque no hace nada en serio Pueden andar de chambroso Y después ponen como bromitas Ay no Yo no ando de chambroso Yo solo veo y digo y hago No de lengua larga anda Esa es la tienda de chambroso que la lengua larga No Venga contando cosas que no son Ay Dios bien chiquita Si es ridículo Juan Si es ridículo usted es ¿Quién es el que estaba ahí? Usted anda reclamando ahí pues ¿Cómo estaba? Ya le voy a buscarla Y aquí estaba él Ve aquí ve Charangachanga 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 Ustedes vieron? Iba llorando Si Eso es lo que más me lastima Me da que iba llorando Puch Y como ustedes vieron ¿Cómo se está ahí comiendo? Ella iba bien malita Ella iba pero hecha leña Claro No le haga eso No le haga eso No le haga eso Ella iba bien malita Ella iba bien mal Ella iba bien malita Ella iba No ve la diana Yo que con la cara Ella ha perdido la amistad Ella Aunque no la ha perdido Con ustedes José Todavía tiene Le habla todavía De no comer esa envergüenza Chambrosa Pero ¿Sabes qué? Hay gente como vieja chambrosa Invergüenza Le están hablando Que se vaya el chambroso pues Que se vaya el chambroso pues Ya te fuiste Ay Ya se fue ya Ya Ella ya anticipó Antes de que Esta Anticipó Yo que digo Que vaya un chambroso No me gusta Ay Antes de que Ya le leyó la mente Vámonos 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 No podía Que me viene una dulzura Pues si la tenemos Y yo Y yo Un chachepito Un chachepito Un chachepito Igual La pura calaña La pura pelaña Ay Si Si yo la hubiera que Le metiera Brava Así te quería hallar genel ¿Cómo brinca de duro usted? Son la gente Maña Tarde ¿Cómo brincar? Ya no me asiste, nunca me asiste, nunca me asiste, nunca me asiste, nunca, mañoso, vos me la robaste, papá, y usted también, le robaste, y mira, cállese, yo no te he robado, la diana, la diana ahí, papá, cállese, Juan, oíme, que se te va a ver la semejante cara de bobo, otra vuelta, por lo cual vos caíste, y me la robaste, oíme, oíme, cállate, 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 adónde está tu esposa, tu hija, te dejaste, ¿quién quiere robar a quién? la cara, por ese dedo puto, te dejaste robar, ¿cómo le decía cuando él le cantaba la canción? ellos se le gritaban, ay Chepito, ay si, ustedes miren, la pura calaña, pero al menos yo, por tu pantalón, pantalones, y no ando, portapantalones, no ando chambreando, de faldero, inventando casaca, porque usted no me ha visto, le han dicho, pero usted como, ¿quién más prueba que es tu esposa? ahora, ahora en día, se está conociendo lo que tal Juanito es, chambroso, fiel, para ti, huelula, que usted aquí está, mugre, oye, ¿cómo te manipula, René? me la has robado, René, y la has vendido por fiel, toda la desquizar, René, ¿cómo va a andar haciendo esto? la diana, ay pasó, mira, brava iba, ¿y nada iba? si, esos mañosos, René, brava iba, ya solita, ahí para abajo, la diana, mañosos, viejos, solos, y usted dice que la anda vendiendo, yo, le he robado, y que la ando vendiendo, una duda que yo tengo, ¿quién es la mujer de aquí? porque ustedes tocan, ya te quedé deseando, estamos, pero como ya llegaste, no, yo soy macho, yo ando, bueno, las mujeres usan pasarrillos, eso sí, no sé, este es pantalón, yo ando pantalón, usted anda a pasarrillos, este es short, y como lo que dice, short, hasta una pupita, aquí dice, riborro, este es short, ya se salió, hermano, esto no es suerte, hermano, ¿sí? ¿ya vienes? soy mañoso, sí, ¿cómo le está? cállese, no, usted aquí está mudo, espérense, ah, no puedo arraicionar, soy mañoso, mañoso, bolo, chucos, hediondo, arrastrado, dejémoslo solo en bolo, soy ratero, soy ratero, y que haces a pantionera, ¿qué haces? rata pantionera, me está diciendo, así te hicieron la voz, chambroso, chambroso, la de siento que me está creciendo, chambroso, caras vivos, pero son más bobos, que los bobos, porque te dejaste enrollar, y que te pasó, pues viejo, y la gran lava de cabeza, que te ha saltado, ya le está diciendo viejo, como me dice a la mujer, viejo le dice, viejo, chavio, 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 me la robaste, chavio, chavio, me la robaste, chavio, 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 ya comienza el año, ¿cómo le va a robar usted a la esposa de él, si usted ya está casado, ya está casado? chavio, 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 chava, Todos le chavio, suelen tomar en la esposa de alto, ella es su esposa, mira, ella no es su mujer, ella es su esposa, Mariela, los hombres no usan pantalones, y los que casi, andan tirándoles a viejas, por chambroso, porsionando, por que no asCool表示, lo que son, pasarrillos, responde a él, Keohio, reclameyos. Yo lo que quiero saber, es que no tiendan a su esposa, la guitarra de cosas el vino a decir que le andaban robando a quien mira mire no, pero esperate no, no te voy a, esperate que usted calle déjeme hablar como gente déjeme hablar déjeme hablar no, no, no tranquilo, todos tranquilos tranquilos no, yo soy mayor no, así te voy a decir, esperate déjeme lo que hable él déjeme lo que hable José mira, tiene su sombra quien se manipula el pudo cachudo es él mire, cuál es la sombra este gran conacastón que está ahí en la sombra al menos ella vino a decir de qué se trataba pero el viernes me zampa el gran rembolón vos me la has hueviado vos me la hueviaste vos me la chifaste y la andas vendiendo por 10 pesos no le doy la espalda yo te dije vos me la robaste a la diana dijo él quien te mete cabeza y vos dijiste que quiere quien te mete cabeza Juan 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 que pasó cuando yo hablo por favor están callados como que le hable a la diana y por qué por qué piensa usted eso qué pasa ahí mire él viene a decirle que él se la ha hueviado y por qué la diana va vaya no oiga oiga lo que le dijo él ahora pues sí pero podían decir una camisa un pantalón ahora ya cayó y no ajá ahí así ahí viene el hijo de Lule me la robaste me la has quitado me la vendes por 10 pesos y quién iba pasando ahí la diana no ay no que a mí ya me confundieron muchachos sí pero yo ni siquiera dijo pero mire Mariela yo sí empujé a René pero no así de duro él se aprovecha de las ocasiones ponga usted lo voy a hacer bien y le dije yo vos me la robaste a la diana le dice él y el muy cara de bobo y él se aclara las cosas dijiste vos que la guitarra aún no lo dejan pensando en la luna mira si la guitarra así el hoyito que tiene es tan bonita la guitarra es rojita tiene cuerda seis cuerdas que raro pero vos rapidito Juan te mete cabeza que raro siento guitarra y dije que tiene cuerda yo pensé que no tenía él anda desesperado por la guitarra del hoyito Juan te mete cabeza y vos se la agarras porque te mete cabeza Juan y vos pudo le creer que te dejas que Juan mira tantito te mete cabeza no será el chambroso Juan que anda contando no no mire yo soy Juan no es usted el chismoso que anda diciendo eso no no ah pero mire yo ya entendí usted no sabe René no lo defiendas ya me alumbré él se quiere la guitarra para irle poner serenata a la cara para eso la quiere para eso la quiere como ya le estaba ensayando o poniéndole una charanga changa llori 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 está oyendo el chambroso y René si es dañoso mire y René cuando salió en la mañana a reclamarle a quien venía por qué así es que René prefiere a la de Chorcito que a la propia mujer y como mire el pum mire el pelo este no es Chorcito se dice con estilo Chero se dice Shark Shark pasarrillo 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 Ferrari Shark Puma hasta una cebrita tiene que ir no René no es cebra un jaguare vos solo llega Juan te mete cabeza y vos todo le crees ¿quién le aclaró las cosas? yo vaya René y usted fue el que le robó la vida ¿quién de mí afuera? usted ¿a quién le dan café primero? ¿a quién le dan café primero? a vos pero es que eso no viene el tema viene Juan te mete cabeza y vos le crees venga por culpa de quién ¿el durmió afuera? ¿de él? no ay yo lo dejo a su esposa pues yo lo dejo afuera le tiro un saco ajá pues sí solo a tirarlo y a usted ¿quién te había apresado? ¿quién te había apresado? ¿quién te había apresado cinco dólares? Juan ¿quién te ha apresado cinco dólares? ¿quién te ha apresado cinco dólares? la guitarra René la guitarra yo no creo que haya sido usted mi amor ¿qué? mi amor yo no he sido mi amor yo no he sido la bala en verba la bala en verba yo no le he hueviado la guitarra usted no me esté obligando a besarlo yo no le he hueviado la guitarra yo lo voy a besar yo sola yo no se le he hueviado si que usted me diga vení ya no se besen pues yo no te he hueviado la guitarra ustedes no están besando no yo no te he hueviado yo no te he hueviado la guitarra si este supiera mi amor lo jugó el sonudo usted ya sabe si este supiera ahí pero el enojo solo viene ahí que buche pero mira pues con ataque puede caer oye te voy a escribir la persona que me dieron buche largo allí si no se dígalo como era entonces es más buchón si es más buchón por eso le mete cabeza a René si vos supieras porque como él es más cabezón rapidito se lo envuelve después de este están desglando de cejo esto es pago después de esto este culula casi va a llorar te lo vas a hincar pidiendo los perdón le están viendo la cara te lo vas a hincar después va a decir son chores no son pasatribas más a ver te lo vas a hincar y se las desquita te lo vas a hincar y si seguís así no te decís mosquilla te huevió la guitarra decime pues entonces entonces no me digas quitame la mano de encima entonces no me digas no te la bien pues si vas a dormir otra vuelta en la perrera porque la Mariela no te va a tocar yo no creo que te haya sido yo no he sido no pero que diga la verdad Mariela es que me enrula con los ojos yo soy un bordo si es como a los Juanes por sus nudos como a los de acá el confesión juda que tiene una mirada tiernita que no hay mañana no perdí su chambre ya aclárenle eso si vos supieras si vos supieras quien te ha enviado esa guitarra vieja que ni sirve y que a nosotros nos la llegaron a ofrecer la que tiene el hoyito y ni siquiera nosotros recibimos comprar porque hay para que íbamos a crear esa para comenzar unas cuerdas todas mojosas andaba el enchufladero que traía destrabado si lo único que yo sé de música usted no sabe está hablando el dueño del circo o está hablando el o los ya a ver yo soy ahorita está hablando el dueño del circo no hable por favor va 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 ¿querés o no querés quién te manipulan quieres callate ¿querés o no querés que te diga no me señales no me señales ¿querés o no querés que te diga quién te robó la guitarra yo sé oye como te habla como te habla los yo sé quién te la hago el diablo decime pues va decime ¿querés que te diga? si dígale que lees cinco reales no sea sinvergüenza que estoy yo feliz hago negocio ahorita ustedes están aconsejando de eso acuerde que usted ha necesitado para decir la verdad si vea Mariela quien es que le mete cabeza a René pero es por su bien así ya va a comer lechita compleja no le van a comer la carne oye ay te la dejó ir te la dejó ir y yo que yo te la dejó quiere que te diga aquí en yo ¡Gracias!